muy buenos días traders qué tal cómo están bienvenidos les saluda vercatunta trader e inversor de la paz bolivia muchos de ustedes me han preguntado acerca de la regla pdt cómo podemos solucionar la que es porque me bloquearon las cuentas en acciones estaba haciendo day trading qué pasó y hoy te voy a dar una explicación la solución y obviamente alternativas que creo que te van a ayudar bastante ya primero que nada yo tengo una cuenta real bueno tengo varias cuentas reales entre esta edición a capte de la muestra acá tengo mi cuenta real lo mismo con el broker interactive rockers ya está en mi cuenta una de las cuentas reales que tengo en interactivo que es lo que quiero que entiendas es que es que cuando yo abro una cuenta real en el broker de eeuu el cual va a estar regulado obviamente por la finza por la sec por la cftc y todo el tema en eeuu los brokers desde mi punto de vista son los mejores brokers que van a encontrar a nivel mundial en eeuu por las regulaciones por la calidad de ejecución y obviamente porque la bolsa principal en este momento está en eeuu ahora cuando nosotros vimos una cuenta real en el broker interactive brokers o 3d station recordarán aquellos que han tomado el curso de acciones yo les decía que ustedes pueden pueden comenzar comprando acciones con una cuenta de 500 dólares con una cuenta de mil dólares en interactive brokers o en 3d station justamente en el primer curso que hemos dado y la y y era enfocado exclusivamente en inversión en acciones americanas porque porque con acciones americanas existe un riesgo menor se puede comenzar de una manera muy muy profesional muy correcta se puede tener buenos retornos y desde mi punto de vista es uno de los mejores mercados y es algo que realmente creo que todos ustedes van a pasar por ello ya independientemente de acá de que hagan forex futuros opciones ya en el tema de las de las cuentas reales en el broker interactive brokers o 3d station ustedes pueden abrir con 500 dólares o mil dólares no entonces esto generalmente es para inversión a largo plazo también como para day trading o trading ya entonces cuando ustedes abren una cuenta en eeuu pueden comprar y vender sus acciones sin ningún problema es decir que hoy compro 100 vendo hoy mismo la 100 no hay ningún problema pero para aquellos traders que quieren hacer especulación o day trading en eeuu existe el tema de la regla pdt que te lo voy a explicar justamente en este vídeo y esto porque lo han creado quien lo ha creado está creado por la finza exclusivamente para proteger a los inversionistas nuevos oa los traders que operan acciones day trading de acciones ya esta regla existe desde el 2001 qué es y cómo funciona básicamente si tú tienes una cuenta real en un broker de eeuu y tienes un capital mayor a 25 mil dólares la regla no te afecta pero para aquellos traders minoristas que tienen una cuenta de 500 dólares de mil dólares estas reglas si les molesta quiere decir que si tú compras a si tú compras más de cuatro o cinco transacciones por semana te pueden bloquear la cuenta uno por un día te pueden bloquear la cuenta por una semana por 30 días por 90 días ya esto va a depender y va a variar en función del broker en mi caso sólo una ocasión me bloquearon la cuenta esto fue hace un par de años y esa es la razón principal por la que hay que saber hacer de y 3 en acciones ya mucho depende del broker mucho depende de la plataforma y obviamente mucho depende del mercado ya entonces dicho esto vamos a comenzar disculpa si el vídeo ha sido un poquito largo la introducción pero eran conceptos que quería que lo entiendas para que luego el vídeo sea mucho más efectivo entonces ahora yo tengo una cuenta real en interactive brokers en 3 station entonces qué es y cómo podemos solucionar esta regla vamos a ingresar a la página en este caso te voy a dejar dos links debajo de este vídeo para que profundices mucho más sobre la explicación de la regla en la página del broker del broker oficial en este caso interactive brokers o 3 station aquí están me dice que existe una norma de negociación de patrón diario que es la regla pdt en la cual la finza y la nice han establecido normas para limitar la cantidad de negociación que puede realizarse desde cuentas pequeñas de capital especialmente en cuentas de menos de 25 mil dólares de valor de liquidación neto o las normas de negociación de patrón diario o sea la pdt se establece a cuentas no aplica a cuentas de margen de cartera ya que más en palabras sencillas ejemplo que ejemplo si tuviéramos cinco días a la semana cinco días a la semana lo ideal es que usted es que ustedes no realicen más de cinco operaciones a la semana y ellos acá ya me indican ejemplo me dicen que si tú compras el día lunes puedes puedes vender el día martes el día miércoles no podrías vender ni comprar pero el día jueves podrías comprar y vender y el día viernes podrías comprar y vender es lo que me están indicando en palabras sencillas la regla pdt aplica a cuentas de 25 mil dólares menores a 25 mil dólares que más tenemos a ver se ajusta el ajuste de capital del día anterior y al primer día de negociación realmente aquí aquí está todo explicado pero yo te lo voy a resumir de una manera mucho más sencilla lo que yo solo bueno acá me dicen no qué ocurre si una cuenta con menos de 25 mil dólares es etiquetada como cuenta de operación entre día si las cuentas etiquetadas como el valor cae en un momento ya el cliente tiene las siguientes opciones de postar fondos para aumentar la liquidez si si no quieres que no te molesten por la regla pdt puedes tener más de 25 mil dólares en tu cuenta y no te afecta si te bloquean en un momento tienes que esperar 90 días antes de poder iniciar nuevas posiciones esto ya es cuando te bloquean de una manera seria también puedes solicitar una configuración de una cuenta pdt lo que yo les recomiendo y les voy a dar mi solución como yo lo logré solucionar ejemplo si yo compro acciones el día lunes 26 aquí tengo un calendario ejemplo yo yo sé que según la regla no puedo hacer más de cinco transacciones o más de cuatro transacciones a la semana si hago más de estas me van a bloquear no voy a poder comprar ni vender ni cerrar mis posiciones en acciones americanas esto en day trading esto con un broker de eeuu 3 station interactive brokers u otro lo que yo suelo hacer es solo hacer tres transacciones a la semana quiere decir que si yo compro el día lunes tengo cinco días para ejecutar tres transacciones puede ser el martes el miércoles jueves y viernes yo me gusta hacer más calidad que cantidad en eso en palabras sencillas yo prefiero operar el día lunes y hago tres transacciones de compra y venta y puedo ejecutar sin ningún problema ya qué pasa si yo he comprado el día lunes tres transacciones el día miércoles quiero hacer otra transacción ya serían cuatro tienes el riesgo a que te bloqueen la cuenta y todo eso entonces cómo funciona esto a partir de que tú vas a comprar ejemplo el día lunes tienes cinco días para comprar y vender en estos cinco días y cuando se va a reiniciar este conteo va a ser desde el siguiente día hábil que sería desde el día lunes ya el día lunes puedes comprar otras tres operaciones la siguiente semana otras tres operaciones otras tres operaciones tienes bastante tiempo para operar si te fijas no te complica en la vida lo que muchos hacen es decir voy a comprar los días miércoles jueves y viernes luego voy a contar cinco días ejemplo el día ejemplo es desde acá serían cinco días el día lunes el día martes no voy a poder negociar porque tendríamos miércoles jueves viernes lunes y desde el día miércoles jueves y viernes voy a volver a operar y los días lunes y martes no voy a la verdad se complica en la vida y a mí no me gusta complicarme la vida lo que yo hago y te la pongo muy fácil es que sabemos que el mes tiene cuatro o cuatro semanas aproximadamente o cinco semanas cuatro semanas si no me equivoco ya entonces en toda esta semana sólo te recomiendo que hagas day trading un día un día ejemplo o bien los días martes las tres operaciones o bien sólo el día miércoles las tres operaciones o bien sólo el día lunes las tres operaciones ya es algo que pueden hacer esto en cuentas de cuentas margen en day trading yo sé que a muchos de ustedes les va a molestar y es una limitante esto es lo que hacía antes no yo sólo hacía day trading tres operaciones el día lunes la siguiente semana lo mismo y así sucesivamente en palabras sencillas creo que me estoy enredando pero bueno en palabras sencillas si ustedes hacen más de cuatro o cinco transacciones en cinco días hábiles les van a cerrar bloquear la cuenta no cerrar cerrar definitivamente sólo te van a suspender la negociación no vas a poder comprar por un día y esto es algo malo también en el sentido de que si tú tenías ejemplo y has entrado en compras y estás en una pérdida pero quieres hacer la operación y te han te han cerrado limitado la operación de comprar y vender por la regla pdt entonces tienes un gran riesgo no para para futuros inconvenientes si tienes inconvenientes con esto por favor llámale al broker interactive brokers lo mismo al broker 3 station llámale ellos tienen acá la opción de llamar ya sabes cómo llamar nuestro canal de youtube está aplicado cómo llamar gratis al broker de eeuu clícale si es la primera vez que te pasa esto les llamas o le escribes por correo por soporte y ellos te van a decir no se preocupe señor por esta ocasión como es su primera vez y es un cliente nuevo negociante nuevo o traidor o inversor nuevo le vamos a quitar la limitante y todo esto ya en palabras sencillas puedes uno solucionar con el broker llamándole explicando en tu situación o dos hacer lo que yo hago o lo que hacía antes no hoy en día ya no aplico tanto esta regla pero antes lo hacía ejemplo toda esta semana sólo operaba un día el día martes y hacía tres operaciones ni más ni menos o sea no más de tres si hago cuatro o cinco ya me van a bloquear y estoy frito la otra alternativa es que como en todo el mes en todo el mes yo sólo compro y vendo una vez a la semana o dos veces a la semana ya esto ya depende de cada uno de ustedes otra alternativa que yo hago y te la voy a enseñar muy fácil la verdad es ejemplo cuatro cuentas en varios brokers de acciones en eeuu lo que yo hago en este caso con 3d station compro y vendo tres posiciones el día lunes con interactive brokers compro y vendo el día miércoles y con otro bloque que tengo compro y vendo tres operaciones tres cuentas pequeñas pero con diferentes brokers obviamente cada cuenta necesita un costo de mantenimiento de cuenta anual el cual tengo que saberlo tengo que también saber el tema del data entonces esta es una solución la primera solución es hacer sólo tres operaciones por semana ya si haces más de tres te van a bloquear la cuenta todo un problema la segunda solución que creo que es más efectiva tener dos o tres cuentas en varios brokers lo que yo hago interactive brokers 3d station y el otro broker la otra regla que me gusta más y que es mucho más efectiva para no complicarse todo este proceso y la otra solución que yo te puedo brindar en este vídeo es tener un broker que no esté sujeto a las regulaciones de la finza que no esté sujeto también a la regla pdt lo malo de este broker es que va a estar regulado en en una regulación no tan buena como puede ser en bahamas y todo este tema ya por eso para hacer day trading en acciones americanas yo exclusivamente uso otros brokers que no tienen buenas regulaciones pero sé cómo usarlos ya esta regulación está exclusivamente sólo para los brokers de eeuu con regulación y con ceden allá ya así que si te interesa la tercera solución suscríbete a nuestro canal dale el like al vídeo comenta ya que en los siguientes vídeos voy a estar comentando cuáles son los nuevos brokers que voy a usar para operar day trading y los que usan el curso para hacer day trading y donde no nos afectan las de la pdt lamentablemente no tienen buenas regulaciones desde ya te lo digo pero son una son una alternativa distinta ya espero que el vídeo te ayude súper claro súper sencillo no más de tres operaciones a la semana y no tendrías por qué asustarte o por qué estar en problemas ya esto aplica a tres estación a interactive brokers no más de tres operaciones en una semana listo ya está la solución si no quieres hacer esto puedes abrir dos o tres cuentas en varios brokers que yo lo he hecho y en este momento te muestro mis cuentas reales la otra alternativa y la razón principal porque yo no aplico tanto esta regla es porque yo hago day trading con otros brokers los cuales en este caso están los están sujetos a otras regulaciones y la regla pdt no aplica a ellos ya esto esto es muy importante cuando ustedes hacen inversión a largo plazo no se preocupen la regla pdt no les va a afectar para aquellas personas que han tomado la primera formación y para aquellos que quieran hacer day trading en acciones americanas siempre y cuando no hagas tres operaciones por semana no habría problemas ya o lo que yo hago incluso un paso más allá simplemente hago una una ejecución una compra y una venta en un solo día a la semana y ya está pero entro con un volumen mayor 300 acciones mil acciones 2000 acciones 20 mil acciones ya y esto obviamente depende de cada persona y la otra alternativa que es la más fácil y que creo que es la mejor y la que yo en este momento hago es tener dos brokers externos en los cuales no está la regla pdt y obviamente con los cuales puedo comprar y vender acciones sin ningún problema la desventaja van a ser las regulaciones bueno espero que te que te ayude y espero haberte explicado que es la regla pdt la regla pdt es donde ejecuenta en acciones americanas para que los traders para que los inversionistas no pierdan su dinero si ustedes tienen un capital un capital un capital menor a 25 mil dólares el broker está según la ley está habilitado y tienen la opción de cerrarles las operaciones puede ser por un lapso de de una semana unos días o un mes yo te recomendaría que optes por la tercera opción que es tener cuentas en brokers tal vez no van a tener las mejores regulaciones pero podemos day trading espero que este vídeo les ayude la verdad este vídeo para mí hubiera sido oro puro en mis inicios no se los he comentado en en el inicio de este año porque en este año estábamos enfocados en inversión en acciones americanas y vamos a volver al tema del day trading en acciones americanas así que suscríbete deja tu like si ha habido una consulta duda que no se comprendió en este vídeo la verdad déjame un comentario yo voy a responder los comentarios y si no se entendió voy a grabar un segundo vídeo yo sé que en teoría suena difícil o puede sonar muy sencillo pero con la práctica esto realmente es muy muy fácil por eso es muy importante que en la demo práctica es todo esto ya cuando te sientes preparado entres en el real y aclaración yo te puedo hablar en este momento de la regla pdt pero conforme pasen los años va a haber alguna otra regla o puede que la regla sea más flexible entonces tienes que entender esto que yo grabo un vídeo para tratar de ayudarles pero conforme va pasando el tiempo y cuando tú vayas entrando en real te vas a topar con nuevas experiencias y con nuevas regulaciones y todo eso así que obviamente lo más importante acá te explico un ejemplo de cómo yo lo solucioné y cómo yo lo llevo sobre todo esto generalmente sólo hago dos operaciones a la semana en mi caso dos compras y ventas listo ya está incluso hacer tres operaciones me parece un poquito riesgoso porque luego ya te tienes el tema de las emociones y obviamente siempre consultarle al broker llámale si en algún momento tienes inconvenientes puede que el vídeo conforme va a pasar el tiempo tenga alguna modificación así que mi nombre es ever catunta nos vemos en el siguiente vídeo te deseo lo mejor la única manera en la que comprendas muy bien este concepto y que entiendas cómo funcionan los mercados de la manera correcta y la verdadera manera de los mercados es teniendo tu cuenta real así que nos vemos más adelante saludos